Ya, bienvenido a esta nueva edición de podcast improvisadoso, no tan improvisadoso, en esta oportunidad vamos a retomar el tema de la última vez que son los difamados Coca-Cola Awards. Esto es justo después de que terminó la transmisión en directo, ya fueron las transmisiones, las premiaciones, los discursos y el increíble intento de Tabata por mantener una post premiación. Y ahora estoy con una invitada muy especial, chicas Fuyoshi, ustedes las conocen, nuestros seguidores, nuestros parroquianos digamos no la conocen, ella es Fran. Hola. Nos estará acompañando en esta oportunidad porque ella es una mujer muy conocedora del tema, muy culta, muy metida en este asunto. No sé si culta, pero bueno. Pero le hace empeño a la cabra y eso es lo que importa. Pero mis años, mis 25 años me dan la prioridad de hablar. Claro, porque claramente cumplir un cuarto de siglo te da derecho a opinar sobre los U-Tunes. Claro. Entonces, cuéntanos, en general, en pocas palabras, en una oración, ¿qué fue para ti la premiación de los Coca-Cola Awards? Puta una mierda. Es que no sé, es que, a ver, yo sentí como espectadora, que esta weá era un complot así asqueroso, igual que vemos los políticos culeados así en la tele. Es la misma weá. Pero, traspasado a una plataforma del Internet. Entonces, como que, como que yo me sentí como sobrada. Así como si yo, de verdad, como espectadora, no fuera a participar de esta weá, ¿cachó? Independiente de que la gente votó y todo el show. Encontré que muchas cosas de walkie talkie eran demasiado mulas, weá. Así, incoherente, empezando por las categorías, empezando por los youtubers, empezando por todo. Claro, la última vez intenté enfocarme un poco en lo que era la premiación a videojuegos, ¿cierto? Sí. Finalmente, el que ganó fue Soda, ¿verdad? Soda. Ganó Soda. Ahora, de los demás postulados, ¿a quién más ubicas tú? Mira, de los demás postulados, ubico a Salón Clásico, ¿qué era? Los nominados, claro, los super nominados. Salón Clásico, los otros dos no los conocía ni en baja. Nunca caché a la chica Bites, y creo que había otro más, ¿cómo se llama? Tendría que revisar el video anterior. No, pero, ah, el hermano de Germán. Ah, sí, ese buen ahí le importó. Ni siquiera, ni siquiera, mira, yo vi los premios Wowards desde principio a fin, ¿ya? Y vi especialmente cuando la gente empezó a subir y tenían como una especie de gala, que lo encontré bastante ordinario, que tuvieran una gala así como de youtubers. Como que no... Le quisieron dar su toque al evento, ¿cierto? Meo farandulero, no sé. De formalidad, slash farándula, claro. Es que es como cuando tú veías esta wea así del festival de Viña, una wea así, ¿cachai? Así como los artistas. Claro. O sea, los youtubers, para mí, personalmente, yo no sé si la gente piensa lo mismo que yo, pero yo ya soy una buena vieja que ha visto hartas veces, hartos weonas, yo empecé con Bart, empecé con Soda, típico weonas que eran los primeros pioneros en esta wea. Claro, los más viejitos. Los más viejos, ¿cachai? Y efectivamente, los youtubers no es que sean artistas, ¿cachai? A lo más, los que son artistas son la gente que tiene que trabajar con ya complementos ya más rígidos, así como la música, como la animación, claro, los que componen. Exacto. Pero aún así, el hecho de que los denominan artistas me parece un poco... Un poquito descabellado, ¿no? Sí, así como... Es que, ¿qué trama tienen? O sea, ¿qué tipo de estudios, de... No sé cómo explicarlo, de avance, ¿cachai? Que los buenos se autodenominan artistas. O sea, yo igual hablo desde mi propio punto de vista, porque yo igual soy una chica que estudió arte. Claro, para los que no saben sobre Fran, ella es una mujer extremadamente letrada también en todo lo que se llama arte. Claro, lo que pasa es que yo estudié cinco años licenciatura en artes visuales, Entonces, más o menos cacha, ¿para dónde va la parada de lo que significa el artista y todas las weas? Claro que eso, todo lo puede leer en su próxima autobiografía no autorizada. No, sale. ¿Disponible en bibliotecas en el 2000 XX? Jamás, nunca, no. Pero bueno, yo sé más de las cosas de las redes sociales, porque es mucho poder, y uno trabaja más con toda la gente que es menor de edad y que... Y a mí me interesa ese grupo de gente porque es más accesible y son los chicos que mañana van a ser los adultos. Claro, si bien los que consumen YouTube en general hay de todas las edades, claramente el público objetivo de la mayoría de los nominados no era gente vieja, muy al contrario, era gente que partimos desde los 10 años, 12 años, hasta la edad de nosotros, hasta los 25, 28, 30, todo lo que haga. Incluso hasta 30, sí. Claro, así como estirando mucho la cosa. Entonces, para volver un poquito al hilo de la conversación, o sea, tú solamente ubicabas a Salón Clásico y a Soda. Claro. ¿Cuáles son tus pensamientos de Salón Clásico, de lo poco o mucho que sabrás de él? Mira, yo Salón Clásico lo supo cuando estuvieron nominados, así, sinceramente. Ah, ya. Porque la gente decía que los cabros eran buenos, bueno, el cabro, porque fue el cabro, yo no los conozco así como a todos, ya no sé si son un equipo, pero si lo conciamos. Don Coca Lightman, el que produce los videos, sí. Claro, entonces me dediqué a ver algunos videos y los encontré bastante buenos para hacer review, ¿cachai? Es poca gente que hace review de videojuegos, y que sean entretenidos, y que sean buenos. Eso es el tema que descubrí en el último podcast, que, de hecho, él es el único que produce contenido, que tiene que trabajar el contenido. Claro. No, yo encontré que el tipo hacía un buen contenido, para hacer de videojuegos, para crear material, yo encontré que el buen contenido a su fuerza. Me gustó. De hecho, si yo, personalmente, hubiese sido quien elegiría como tú, obviamente que elegiría por el contenido. Y cuando, cuando supiste que ganó SOA, ¿cuál fue tu primer pensamiento? La verdad es que yo tengo como sentimiento de encontrar ahí, po. A ver, desarrolla la idea. No, lo que pasa es que, no sé si la gente sabe, pero yo trabajo con el tema de los youtubers, desde una perspectiva más... ...homobretizada. No sé cómo se dice. Claro, para todos los niños en las casas, los que no ubican del tema, ¿cierto? La Fran dibuja youtuber en pelota, tirando, haciendo cosas cochinas. Haciendo, ya, claro. Claro. PG-18 más, ¿eh? Sí, obvio, obvio. M-Formatour, desde las 10 pm en adelante. Pero, claro, yo empecé en este tema de mi trabajo, porque ahora recién puedo decir que es mi trabajo, después de mucho tiempo. De mucho tiempo y esfuerzo. Yo cacho que hay poca gente que me conoce en ese aspecto, pero como yo soy media under también todavía, porque también fue una chica anónima que salió desde las fans, igual que las demás chicas o chicos, ¿cachai? Puta, Soda, yo empecé con Soda y yo empecé a dibujar gracias a Bardo y Soda. Ese fue mi principio de comenzar este mundo. Entonces, el hecho de que ganara Soda, no lo encontré bien, porque tengo que ser sincera en el aspecto de que el weón no hace contenido. Pero había un dejo de nostalgia y de tu parte. Obvio, obvio, porque igual yo crecí con este tema de los youtubers, y a los weón los veo hace 4 o 5 años. ¿Cuándo empezó? El primero que empezó fue Ardo, si no me acuerdo. Como en el 2009, una cosa así. En el 2008, cuando nadie los veía, cuando nadie cachaba este mundo de YouTube, cuando solamente veía videos chistosos y virales. Claro. Pero así ya, más creciendo y todo el show, me di cuenta que YouTube es una plataforma que te puede entregar muchas cosas. No necesariamente que vaya un weón hablando weas. Claro. Entonces, ahora que ya soy más adulta, puedo decir, claro, que el Soda no tiene mucho contenido en sus cuestiones. Yo he conocido a youtuber, de hecho lo conocí, y puta, es un cabrón, igual que todos. Que ha tenido una vida acuática, igual, que todo su pasado, igual que todo. Todos tenemos problemas, ¿cierto? Claro, pero el weón no sale de lo típico, así como estos youtubers españoles, por ejemplo, que estoy como el Rubio. No, incluso hasta el Rubio tiene más contenido, porque el weón hace cosas más chistosas. También tiene más plata para hacerlo, pero eso como el tema. Claro, y también es un tema plata, pero este weón también gana plata, si se la va a ganar. Claro, para que andamos con cosas. Entonces, el hecho de que el weón no se salga de las casillas, que sea simplemente estar grabando 15 minutos un juego, y hablar, ajá, qué chistosa, ajá, listo, no tiene mucho sentido para mí que digamos. Entonces, claro, entonces fue el tema de la nostalgia lo que te guió, pero en el fondo no se sintió correcto en el ámbito del tipo de contenido y cómo lo produce, ¿cierto? No, o sea, si yo tuviera que darle un premio al weón, sería un premio así por haber sido pionero, ¿cachai? Claro, por ser un old fact. Un old fact. Ahora, claro, lo que a mí, digamos, me llama la atención, la obviedad del asunto, porque yo creo que lo debieron haber pensado en su momento, porque convengamos que todo esto fue una parafernalia publicitaria. No fue un... Sí. Claro, no fue como tanto anunciar, así como, oh, darle el espacio a los youtubers y hacerlos crecer y ayudarlos y mostrarlos al mundo. No. Fue un comercial largo. Muy largo. Fue asqueroso. O sea, si tú me... Si tú me... La opinión que yo tengo que estoy es que esta weón fue como si hubiese sido la tele. Onda... O sea, imagínate, daban... Quizá no sé cuántos trimieron como de hora, un momento. Una hora y algo de hora. Pero... No más. Pero dentro de ese tiempo, que tenían sus pausas, tenían animadores que no tenían nada que ver. Nada que ver al mundo de YouTube. Imagínate, estaba el gallina con esta otra tipa que era sinvergüenza de televisión, una cosa así. Ya. Y tenían gente que estaba animando que no tenían nada que ver en el mundo de los youtubers. Náquers en el internet, en las redes sociales, que eran de la televisión. Eran como gente que había trabajado en televisión. Claro, sí, yo me imagino que fue algo como así, como... Pip, pup, pup, pup. Aló, oye, quería hacer una peguita fácil. Ay, qué weá. No, puta, tenés que presentar una weá de YouTube. Ya, puta, me podís tirar unas loquitas. Ya, puta, unas loquitas y un tocomple. Ya, vamos. Yo me imagino que algo así fue. Sí, sí, fue muy penca. Entonces, no sé, por ejemplo, llegaban los youtubers, qué sé yo, llegaba el típico chileno, la Ilonca, llegaban la Valentina Villarro. Entonces, los cabros decían al gallina, así como, oye, ¿y qué tal hoy día? Oye, si es que me gustaron tus videos. Y es como... Claro, así como, los vi anoche para saber de qué mierda estoy hablando. Claro, como que te da esa sensación. Entonces, tú quedas así como, pero si quedas así, pues acá, si no cachas nada. Entonces, se tiran esas tallas que son muy televisivas, que no tienen nada que ver con el mundo de YouTube. Entonces, tú quedas ahí como, marcando ocupado, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, el tema es que obviamente iba a ganar Soda porque era el que tenía más suscriptores. O sea, en números gruesos, obviamente iba a ganar. O sea, mira, yo, en el tema de los suscriptores de Soda, yo discrepo un poco. Porque yo igual le he captado un poco la carrera a este weán. Carrera. Comía. Comía entre carreras. Y la cosa es que... Digamos trayectoria, para que suene más high class. Más high class. Y la weá era tan ABC1, era asquerosa la weá. Sí. Y la cuestión es que Soda tiene suscriptores chilenos y muchas niñitas, pero tiene más argentinos. Suscriptores argentinos, interesante. Tiene muchos suscriptores argentinos. Muchos más que chilenos. O sea, igual tiene sus chilenos porque el weán ya lleva harto año en el tema. Pero tiene muchos suscriptores argentinos. De hecho, había mucha gente argentina que lo estaba apoyando en ese momento. Y tú decís, bueno... El weán tiene todas esas suscripciones gracias a que el weán ha sido invitado a eventos. Que el weán se ha vendido un poquito. Hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir en la selva. Claro. Como todos los youtubers que se supone que tienen su... La élite del YouTube. Los élites. Los grandes. Eso es lo que a mí me molesta en principio. Que Wokitoki, si bien participó dentro de un concurso sobre sus bases, que no estuvieron nunca muy claras. Yo sé que Coca-Cola no tenía ni pinche idea de esta weá. Porque Coca-Cola simplemente dijo, oye, te voy a pasar las platas. Claro. Y tú organizas la weá. Claro. Si tú le preguntás al vicepresidente de Coca-Cola, el weán decía... No, yo no cacho nada, yo voy a integrar los premios. ¿Y qué hay eso? Qué terrible. Ya, ok. Qué terrible. Entonces, claro, esta weá era como demasiado organizada, así como mucho de la élite. De hecho, quedó la zorra a los Hogwarts, porque si bien el tema del God también estaba metido ahí. Claro, a eso era a lo que quería ir ahora, en realidad. Sí. Al tema que movía después, de que efectivamente, improvisadamente se creó el premio Comunidad, ¿cierto? Como para ponerle un parche a toda la polémica que hubo la semana pasada. Porque, claro, no fue una solución, fue un parche. Fue como, puta, hagamos algo para que estos weones se queden callados. No, fue para que se quedaran calmados. Claro, fue como que se desesperaron así. Don Coca-Cola, puta, pegó unas telefonías y dijo, weón, tal tremenda cagada que chucha hacemos. Y a algún pergenio por ahí se le habrá ocurrido la brillante idea de, puta, pero hagamos una weá Comunidad, ¿cierto? Donde puedan nombrar al Gil que quieran. Y obviamente van a ganar a estos weones, porque todo el mundo los está nominando, están todos llorando por ellos. Pero hagámoslo igual para que se queden tranquilos. Yo creo que algo así fue. Yo no sé si efectivamente ganaron bien los GOT, porque estaba muy raro la weá. O sea, por ejemplo, contestaron a Benito para que el weón te gara los premios. Claro, hablando de Benito, ¿qué te parecieron? ¿Qué pensaste de sus declaraciones? ¿Qué nos contó Benito? Si tú tuvieses que explicar ya, ¿qué dijo Benito? ¿Qué dijo Benito? Mira, el cabro empezó bien, entró a la alfombra roja. Llegó así como su tal personaje Benito, hablando weá, su humor no tan negro, porque para mí no es tan negra esa weá. Y claro, en el fondo, más que el humor negro convencional de tirar talla en doble sentido y qué sé yo, Benito es chucheta nomás. No, ni siquiera es chucheta, o sea, yo lo sentí como esos cabros, así como que les gusta ver el mundo arder y se creen trolls, así como una especie de trolls versus trolls. Ah, así como que quiero dejarla cagada por el gusto de dejarla cagada. Claro, entonces, igual hay cosas del Benito que no entiendo porque, puta, si bien el Benito es bien político con esos weá, y que no me diga que no, porque bueno, es bien político, no es que sea partidario, es político. Cualquiera que haya visto sus videos sabe que hay harto tinte político metido ahí. Claro, una cosa es ser político y otra cosa es ser partidario. El weán es político. Entonces, este weón tiene como esa manía de dejar la zorra en distintos tipos de mundos, los otakus, por ejemplo, puta, la weá de la cueca, un millón de weá. Y resulta que el tema del got, porque el weón lo tiró así corta, dijo así como, bueno, y aquí están todos llorando, y weá, y sigan llorando, una cosa así, lo que entendí yo. Y resultó así como medio raro, así como, pero ¿por qué estáis haciendo esto? O sea, ¿por qué te ponía al frente a millones de pendejos a decir que el got está llorando y que triste que sigan llorando sus ratas y no sé qué weá? Bueno, no dijo rata, pero lo hizo sentir así medio, como incentivarla, weá. Como una maldad implícita, ¿no? Pero que en el fondo no es maldad, sino que es parte del personaje slash personalidad del Venom. Así que no es tan malo al final, claro, no es que haya tirado mierda directamente, sino que podemos decir, puta, es lo que él hace, es su gracia, ¿cierto? Claro, es la gracia que tiene. Ahora, a ti te deja pensar que igual son dos posturas, porque tú no sabes si querías dejar el hoyo ardiendo al got, ¿cachai? O también al walkie-talkie. Claro. Porque a medida que el bondo hacía esas cosas, en un video que estaba transmitiendo walkie-talkie, ¿cachai? En vivo. Se ganaron, puta, hasta ahora como 12.000 dislikes, po' guam. Claro, así como para... En un live. Hacerlo más simplista, hay más del doble de dislikes que likes. Claro. Entonces empezó con el show y ya, la tiró, se rió un poquito y después entró. Claro. O sea, hola, vengo a dejar la caga y adiós. Después el buen entró de nuevo, entregar los premios con la Denise Rosenthal, creo que estaba. No lo sé. Creo que estaba con ella, sí. Bueno, una acá. Otro personaje que no tiene nada que ver con el sumbondo de vida. Ella decía la Denise Rosenthal en Instagram, entonces, no sé, pues, ella decía, ay, la primera youtuber fue la blog de la feña. Y yo decimos, loy. Ok. Fue youtuber, pero fue youtuber de la tele, así. Claro, no sé si fue como un... Fue como una jotea spray, o a lo mejor la pensó la talla, a lo mejor venía, o antes del show en sí, como que se sentó así con un cuaderno y dijo como ya, talla, es que puedo tirarlo a guardar. El blog de la feña fue el primer youtube, o esta weá la va a romper, compadre, dijo. No sé, no sé, no sé qué querías lograr con eso, porque el blog de la feña tenía otra plataforma, otra weá distinta, si bien tú participabas, pero participabas a través de mensajes de texto, ¿cachai? Que máximo te cobraban por esa weá. O a lo mejor es por el simple hecho de que eran videoblogs y listo. Claro, de que la weá no se ponía con un video de decir, ay, esto iba a ser esto. Y piensa, feña, piensa. Ay, qué terrible, yo ya sabía. Wow. Pero bueno, resulta que ahí Veno se empezó a tirar de nuevo sus tallos sobre el God, y que triste que no estén aquí, las weá, y no sé qué. Yo creo que el web ni siquiera sabía que los webones habían sido ganadores de una nominación. Yo en eso creo que es verdad, el web no sabía. Pero bueno, se tiró sus tallos de nuevo encima del escenario, todas las veces que estuvo ahí empezó como a tirar mierda, entonces todos los cabros chicos se pusieron a enojarse, obviamente, porque todos los cabros querían ver al God. Y de hecho estuvieron todo el streaming poniendo, ay, queremos ver al Jaime, queremos ver a este web. Sí, hasta el final del streaming se hicieron escuchar los fans del God. Y a propósito, avanzando al siguiente tema. Bueno, entonces, ¿quién fue el personaje que fue a recibir el premio en el nombre del God, y qué te parecieron sus palabras? Bueno, sabes que esa parte yo la consideré increíble, porque si bien el cabro fue, yo no sé quién fue el que recibió el premio, no creo que yo sea alguno de los chiquillos, sinceramente. O sea, por la voz, por la voz, claro, no hubo manera de reconocer a ninguno. No, no era reconocible, pero yo creo que era parte de la página T, porque más encima le ponían High Definition God. No God en sí. Claro. Porque se supone que el canal se llama God in the House. Gaming in the House. Eso, güey, que yo no sé hablar inglés, lo siento. Glisterino. Éxito. Buongiorno. No, pero me pareció muy increíble, pero no increíble en el buen aspecto, sino así como, güey, en falta de respeto, porque el cabro subió, ¿cachai? Y subió como su anonimato. O sea, el buen se cubrió en un teje de estilo de chavaca. Claro. Donde algo es un hombre real. Y claro, estaba oculto, porque la gracia del God es que sean gente anónima. Que son anónimos, sí. Claro. Y que a pesar de que sean anónimos, los cabros llegaron a ser muy famosos sin saber cómo chucha era. Claro. Que esa güey es reconocible. Y lograron tener su propia gente. Más que nada, lograron obtener una identidad sin tener un rostro. Exacto. En resumidas palabras. Claro, exacto. Entonces, bueno, el cabro habla, dice, puta gracia, es muy importante para nosotros, que nos hicimos escuchar, bueno, que la gente lo hizo escuchar y no sé qué, y ganaron la nominación de comunidad. Sí, ahora lo que yo encuentro muy rescatable, muy rescatable, es que el cabro fue, en esencia, respetuoso. Fue muy respetuoso. Sí, sí, claro. O sea, él fácilmente, fácilmente pudo haber dejado la pura cagada, fácilmente pudo haber tirado a mierda, pudo haber hecho que cortaran el live y lo echaran a patadas del escenario. Pero el compadre, ¿qué fue lo que hizo? Fue ese, paró y dijo, puta, nuestros fans se hicieron escuchar y algunos nos atacaron y, puta, lo siento, pero no era nuestra intención y todo, todo muy respetuoso. Claro, pero seguía con el humor de HD, pues si tampoco era una güey así como tan limpiecita, porque los cabros que eran, bueno, el público que estaba ahí, que lo chistoso que eran los mismos youtubers. Claro, era un evento bastante cerrado. De hecho, era una güeya de 2x2, donde estaban todos los güeyes sentados, y todos los güeyes que estaban sentados eran los mismos güeyes nominados, ¿cachai? El güeya lo empiezan a decir, oye, sácate la máscara, muestra tu rostro, la güeya. Entonces el cabro dijo que es como de este humor que sale únicamente dentro de los videos de HD junto con su gente, que es tu mamá y el Jaime. Claro, fue la talla interna para que los fans eyacularan. Claro, cagaran, se rieron, explotaran, y claro, que se fue únicamente para los fans. Claro, que fue una talla que yo personalmente no entendí. No, pero es un tema que tienen ahí con los cabros. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente quedó así como con cara de... No entendieron la talla, claramente. Claro, no entendieron la talla, entonces el güeya dijo, ya, gracias a todos y la güeya, y le aplaudieron como tres güeyes así. Sí, y eso, eso, eso me pareció penca, me pareció harto penca, porque... Encontré falta rostro. Claro, entre los amigos se aplaudieron caleta, y oh, ya, y a mí, y qué bueno que ganaste, y la güeya. Pero puta, se subió el cabro y no, lo demonizaron al tiro, así como diciendo, no, tú no perteneces aquí. Claro. Tú estás ahí acá porque tus fans güeyaron. Ahí te das cuenta que esta güeya es una elite, y te das cuenta que esta güeya es, claro, es un grupito, que se reúne, y se comparten sus suscriptores, y sus hueveos, y sus chistes. Y el After lo dejó más que claro, no sé si alcanzaste a ver algo del After conducido por Tabata Pacer. El backstage, sí, había algunas partes. El backstage, claro, la señorita Tabata logró que me diese un nivel de vergüenza ajena, pero que no había sentido desde que era una niña pequeña en Francia, compadre. De esos años que no sentía tanta vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque fue una cuestión de que se acercaba un invitado, y, ay, esta es mi amiga, y yo quería que ganara, y hubo alguno youtuber, por ejemplo, este compadre de Charlie Labs, que dijo, vieja, viva High Definition, no me importa nada. Y la Tabata dijo, vieja, viva High Definition, no me importa nada. Ah, claro. Es que a él le gusta High Definition. Y que es lo primero que hice, claro, y que es lo primero que hice en la Tabata, eh, ay, no, a mí me caen mal. De hecho, si tú me preguntás ahí durante todos los premios, cuando empezaron a entregar las weas, eran puras tallas con teo High Definition. Onda, el tema principal ahí era High Definition. No, y se notaba mucho, se notaba demasiado. Y tú querías decir como, oye, ya, o son canales de YouTube, o los weas son uno, que chucha, son pendejos, no sé, ¿para qué? ¿Cuál era la gracia? Claro, claro, y esa cuestión, de verdad, de verdad parecía, te juro que parecía uno de estos videos que hacen en las giras de estudio del curso. O que hacen, mira, en realidad, para mí, el ambiente se resumió así, imagínate que es una gira de estudio, así, y están haciendo un video, así, entrevistando a todos los compañeros, y está como el compañero ñoño, el que todos le tienen mala. Y esa era High Definition, esa era High Definition, ¿por qué? Porque les decían así como, ay, no, ay, ese me cabe mal, y tirándole como tallas por debajo, así como riéndose del compadre, pero sin weearle directamente, para que el profe no lo wee. Que en este caso, el profe era Don Coca-Cola. Claro, sí, no, sí, es verdad. Saludándose entre los amigos, y, ay, amiga, ¿cómo estás? Y la cuestión, así, y saludando a los mismos de walkie-talkie, o sea, fue una masturbación conjunta, pero de proporciones desmedidas. Yo lo encontré muy desubicado, de hecho, a mí me impresionó mucho, porque incluso hasta las aventuras de Sofía, el Nacho empezó a tirar tallas, así como para hacerse el gracioso, y tú decís, y vos, weán, ¿por qué? ¿Con qué cara, compadre? O sea, qué chucha, o sea, ¿con qué, weán? Si de verdad, la aventura de Sofía, yo no lo encuentro malo, encuentro que es un canal que igual tiene su contenido. Yo no los conozco, la verdad, así que me doy un paso al lado. Los veo porque me gusta darte lo mejor de la hermana, que es la Sofía, ¿cachai? Pero, bueno, la Sofía se quedó callada, así que ya no dijo mucho, más que nada fue el hermano, porque el hermano creo que igual le gusta un poco el wee, ¿cachai? Porque él también quiere ser chistoso, entonces, esa weá como de tirar también las tallas, como cualquier weán que subía y decía, ajá, lloremos por High Definition, y weán, lo encontré así, desubicado, y más sabiendo que había un representante de ellos ahí, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí como que se nota demasiado el élite. Se nota mucho que le tenían mal al cabro, weán. Y, claro, el cabro nunca en la puta vida lo habían visto, weán, encima no era uno de los administradores, weán, o quizás lo era, pero no era de los visibles que tú veías en YouTube, ¿cachai? Claro. Visibles, ante comillas. O sea, no era uno de los tres principales, ni de los agregados que aparecen de repente. Claro, no era partícipe, digamos, de los juegos, o quizás era, pero era muy extra, ahí no hablaba, ¿cachai? Sí, pero el tema es que igual era parte de la punida. Claro, pero era lo suficientemente extra para que, por ejemplo, tú que eres gran conocedor de ellos no lo hayas reconocido. Claro. Por ejemplo. Claro. Ahora, el tema es que eso siguió, y siguió mucho tiempo, y se nota que estaba, bueno, obviamente estaba pauteado el tema, pero de verdad que llegaba a dar vergüenza ajena cuando era como ya, como que le dijeron, ya puta tata, ¿sabes qué? Tenís que hacer esta weá, y lo que dijo, ay puta que paja, no quiero, weón, quiero tomar y quiero wear con mi amigo. Y le dijeron, no, tenís que hacer esto ya, mira, agarra a los weones, y pregúntale a quién hubiesen nominado ellos, pregúntales qué piensan de que Coca-Cola, trademark, haya hecho este evento y organizado esto, y de que por qué Coca-Cola es tan genial, y puta, podría ir preguntarle con quién se tomarían una Coca-Cola, y como que por detrás le dijeron, no, weón, ya, es muy obvio, muy obvio. Y le dije, ya, no, eso no, ya, pregúntale a esa Coca-Cola, y después hace lo que queráis. Sí, sí, también lo encontré muy pauteado. De hecho, la gente me decía que son también parte de mi grupo de ilustradores, porque al final yo participo como ilustradora junto con otros cabros del GOT, pero no es que seamos oficiales, sino que simplemente le hacemos dibujos porque es lo que nos gusta. Claro. Y decían, oye, esta cuestión parece así como gala de colegio, de liceo. Esa fue la misma impresión que me dio a mí, parecía una gala de liceo. Y no, y papeor el stream, o sea, se caía cada cinco minutos, la gente se iba a cortar, no entendía, de repente estaban gente hablando, de repente aparecía otra escena, y no había como continuación. Claro, esos son problemas técnicos menores, cierto, que puede tener cualquier stream, que igual se extraña en un evento de esta categoría, comillas. Es que yo no sé, porque están auspiciados por Coca-Cola. Bueno, igual tenéis que pensar que, obviamente, Coca-Cola no iba a despilfarrar tanta plata en una apuesta no segura, cierto. Si yo fuese don manager marketing de Coca-Cola, yo les diría ya, esa es la plata que tienen, gestiónenla ustedes, pero produzcan tal, tal, tal y tal weá, y denme resultados. Y ahora, obviamente, los compadres tenían que cortar sueldo, tenían que justificar gastos weones, caché, para hacerse los larries con un poco de lucas. Es que eso tú no entendés, porque si tú veis gente que, por ejemplo, estaba este tipo, que es actor, ¿cómo se llama? Que estaba también animando, que era un actor, uno que tiene como cara de guapo, que yo no lo cacho mucho. Tampoco, me ubico mucho, la verdad. Pero era como uno famoso que cantaba, de hecho había mucha gente que cantaba, y todos cantaban, era muy chistoso. Todos cantaban. Todos cantaban. Y, puta, tú decías, ¿y por qué le voy a pagar a plata a estos weones? Como que ponen la cara bonita. O sea, me sorprendería mucho que los compadres salieron y dijeran, no sé, esta weá le hicimos gratis. Me chocaría bastante. No, porque están auspiciados también por la radio Coca-Cola, si son las weas. Claro, por la radio Coca-Cola, a la cual obviamente también le tiraron muchas flores, donde participan varios de los... Varios youtubers, sí. Varios, si es que no todos, los ex... ¿Cómo se llaman estos compadres, los que eran daca de Conce? ¿Los plop? Los ex-pouplop, claro. Eso, los plop. Los ex-pouplop, donde está igual la Margarita, gran amiga de Awesome, así que no la podemos pelar. Bueno, yo no vi a la Margarita en los hours. No, pero en realidad fue... Fue super piola su operación, en realidad como que entró, le dio un poquito de promoción a su radio y fue. Y fue. Ahora, obviamente, la Tabata, como ya se hizo costumbre en todas sus entrevistas, no fue capaz de tener una mínima pizca de neutralidad. Y fue como, ay, Yola está en mi amiga, yo la quiero mucho, me hubiese encantado que ganara su canal. Yo, sinceramente, a la Tabata le encuentro bonita, pero no le encuentro un brillo, porque... Primero fue una chica suiziquir. Eso es como... Y es como que de repente una chica suiziquir se mete al mundo de los videojuegos, porque la mina es kawaii, es como... Eso es harina de otro saco, la verdad. Sí, como que no... Bueno, pero en fin... Igual es como una opinión semi-popular de por qué llegó a dónde está y cómo llegó a dónde está quizá. No, pero yo te lo digo en general, así como no solamente la Tabata, también otros hueanes, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no creo que hubiera sido necesario que mina así estuvieran... O gente así, ¿cachai? Estuviera haciendo un evento youtuber, porque ya la mina es youtuber. El fondo son... Es una cosa de situación y contactos. Es cosa de conocer a la gente indicada, nomás, sí. Sí, sí, porque de verdad yo encontré que estos premios, que pasan los primeros premios de YouTube, ¿cachai? Eran como demasiado cargados hacia un punto de vista, que no eran muy neutral, ¿cachai? Que no eran muy así como con poco juicio de valor, la verdad. Es que todo estaba así como cargado hacia los youtubers amiguis. Y la verdad es que a mí me molesta, porque igual había gente que a mí me gustaba. Por ejemplo, Marmota Studio, ¿cachai? Marmota Studio a mí me gusta únicamente porque ellos son animadores. Y ser animador es una pega muy grande. Ya. ¿Cachai? Y encuentro que hacer animación no es fácil. Más encima tenía un tiempo mucho más grande que estar al frente de una cámara y decir, hola, estoy aquí, porque me muero. Claro, convengamos que hacer animación es probablemente lo más difícil de todo. Claro. De todo lo que se presentó. Incluso había gente, que también era youtuber, que primero fue famosa, digamos, por estas weas de estas... ¿Cómo se llaman estas series? Que eran como de música, que daban como en el Canal 3 y todas esas cuestiones. Habían dos cabras que habían sido parte de ese clan, entonces los weas cantaban, ¿cachai? ¿Ah, de estas cuestiones así como rojo? No, no era rojo, era así como mango, cosas así. Ya, pero algo por esas líneas. Claro, pero por lo menos los weas tenían su afinación, porque habían tenido estudios, porque los weas cachan algo, ¿cachai? Y por un lado tú decís, ah, esto bueno, igual lo valen, ¿cachai? Igual, bacán. No, así como te has cabrado, de hecho los premios para mí, puta, fue... Incluso sentí que fue un poco comprado. Y de hecho, una de las entrevistadas por la tabla te dijo, claro, a lo mejor ustedes pueden pensar que toda esta cuestión está arreglada, porque son todos amigos y todos se conocen, y claro que uno lo va a pensar. Claro, obvio que uno lo va a pensar, o sea, es lo que pasaba antiguamente en los eventos de anime, en los premios de cosplay. Terrible. Que casualmente siempre ganaba la polola de un organizador, o la polola de uno de los gallos de una banda. O el grupito, que era como el más famoso, porque era el único weón que se sacaban fotos hasta mil millones de veces, y los weónes subían a todos lados las redes, y todos eran famosos, porque todos los pendejos eran así como, ¡Ay, qué hermosos cosplays! y no sé qué chucha, y tú quedas como... Claro, en el fondo, más que por mérito, lo ganaban por contacto. Y es un poquito que se repite la situación acá, al parecer. Sí, encontré que igual parte del mundillo ya terminó siendo otra, Sofía, más. Otro mundillo más. Claro, como mencionaba en el podcast anterior, el chileno tiene esa manía de mierda de organizar una élite para todo. Yo no sé cuál es la gracia de eso. Yo tampoco lo entiendo la verdad, pero para todo tiene que haber una élite, y esa élite es la que siempre gana, es la que siempre está presente, es la que siempre tiene cara, es la que agarra todo. Siempre tiene que haber una clase élite, y los demás los segregan, los discriminan, como fue el caso de High Definition. Bueno, yo sobre High Definition, yo puedo decir que igual voy a ser más neutral, porque igual a mí a veces no me gusta el amor de High Definition, porque a veces recae mucho en cabros chicos. Yo también lo dejé claro en el stream anterior que yo no los veo, yo tampoco soy fan de ellos. O sea, yo soy fan, pero hay cosas que a mí no me gustan, pero igual me gustan porque los cabros son genuinos, eso es lo que a mí me gusta, Claro, eso yo también lo encuentro muy respetable. Ahora, que yo no consuma su contenido no significa que a mí, uno puede decir, ay, no me gustan, pero eso no significa que me caigan mal, que les tenga mala, que encuentre que son pencas, que son básicos, que son ordinarios, acho, 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 no, no. Yo en realidad respeto muchas cosas de ellos, y hay muchos logros suyos que encuentro bastante admirables, como lo que conversamos en delante, de tener identidad sin tener un rostro. No, y no solamente eso, o sea, los cabros ya participan de un Tumblr que, puta, estaba hace años ahí, que es súper viral. Que ya ni siquiera es Tumblr porque Tumblr los baneó. No, pero volvió a ser Tumblr. Ah, ya. Pero el tema es que los cabros podían salir solos sin la necesidad de andar con otros youtubers, creo que la única vez que estuvieron así como a par con otros youtubers fue cuando jugaron con Soda, pero creo que no resultó muy bien porque, puta, Soda es como un poco sobrellevado a su idea, entonces como que el buen es muy yo-yo, cacho. Un carácter bastante peculiar. Claro, le gusta tener como la pantalla, es mejor florito de mesa, entonces como que tú quedas así como, ya. Entonces, como estos cabros que son high definition son tres cuates buenos, ellos tienen su propia forma de comunicarse porque a partir, al final son amigos, cacho. Y ya tienen su sistema también. Claro, y son amigos, cacho, independiente de que los buenos sean, son amigos. O sea, los buenos estaban juntos hace hartos años porque los buenos se conocen desde la U, entonces tienen como su propio sistema de comunicarse. Claro. Y claro, en vez de, si bien no me gusta mucho que caigan en esas weas que son ordinarias. Ordinaria y básica, o sea. O sea, discúlpame, cacho. Obícate. Los buenos tienen su propia historia, o sea, los buenos son capaces, si bien de jugar Minecraft, cacho, que es como el típico juego así como pa' cabros chicos. Los buenos son capaces de compartir con sus niños. Es lejos el juego más disfrutado y odiado. Es que loco, sí. O sea, es maravilloso que tú pudieras compartir con niños, Gwen. De verdad, a mí me encanta. Yo ahora que estoy como en ese papel de hacer material pa' gente. Alope de ahí. Es bacán que los chicos te encuentren así como que les gustan sus cosas, que te tengan respeto, que te tengan admiración. Puta, es algo realmente valorable. Y no solamente porque vos mostrais una carita de decir, hola, aquí estoy cagando, cacho, y no sé. Claro, en el fondo es tener el cariño de tu público. Independiente de cual sea la edad que tengan o cual sea tu público objetivo, es tener el cariño de ellos. Claro, no es una celebridad así como farandulera, ¿cachai? Y los buenos no se rebajan a eso. Claro, o sea, el Benito tiene sus chupapicos, ¿cachai? Y el God también tiene sus ratas, pues. Y ese tema de que los segredan y los marginalizan y los tratan como que fuesen poco menos la peor escoria que ha pisado en YouTube, es puta penca. O sea, yo creo que los tratan así porque primero, bueno, no quieren esa weá de comunidad youtuber, ¿cachai? Que esa weá que tanto decía el zorrón, que yo no tengo. Eso, ese tema también. ¿Para qué? ¿Para qué, weá? Eso creo que también, creo que no se alcanzó. Sí, no, sí se habló en el stream anterior también de que el nitanzorrón dijo que básicamente no lo habían elegido porque los compadres ellos mismos decían que no se consideraban youtuber y no se juntaban con ninguno de los youtubers de élite. No, no era por eso, en realidad. O sea... O sea, el weán yo creo que habla sin saber. Por ahí, yo también creo que va por ahí la cosa porque igual tú no puedes decir, ¿no sabés qué, no lo nominamos porque no se junta con nosotros? No, pues es bueno. Eso, o sea, eso te hace pensar aún más de que un premio de los amigos para los amigos. Eso rebaja aún más la poca neutralidad y la poca... la poca fe que le pueda dar el poco beneficio de la duda que les pueda dar, te lo mata más todavía. O sea, mira, si hubiesen... Mira, igual le agradezco un poco a Guaquito aquí el hecho de que hayan canales que yo nunca la puta había visto. Pero... O sea, por lo menos lograron un poquito el objetivo de dar a conocer otros canales. Pero eso... Pero aún así sentí por dentro que eran canales que igual estaban relacionados en algún punto con él. Ese, ese es el punto. Ese es el punto. O sea, y basta y sobra, insistiendo nuevamente, con ver que la data de Pacer diga y digo, ay, son todos amigos, yo todos los conozco, son todos mis amigos, todos me caen bien. Menos que has definido que son feos, feos, feos. No. No, pues compadre. No, pues compadre. ¿Por qué haces? Más todavía si estáis entrevistando, si estáis ya... Tampoco voy a pedir un trabajo de primero porque la galla no es periodista. O quizás sí lo sea, qué sé yo. Y si lo es, puta, qué pena por ti. O sea, estáis haciendo mal tu pega. Es una cosa... Yo no soy un profesional ni un periodista de la gran ciudad, compadre. ¿Cachai? Yo no me crecí de periodismo de una estatal ni mucho menos. Es más, yo soy un vendedor todo cagado, sin título y ni una mierda en la vida de mis 25 años, pero... Yo menos, pues yo soy un huevona que hace arte. Claro, somos un... Somos un par de... Claro, somos un par de dones nadie. Pero en el fondo, uno conviene de que un reportero debería tener cierta neutralidad aunque estés prestando palata. O sea, tomemos como ejemplo estos típicos noteros irreverentes como el SQP, el CQC... Bueno, ese tipo de humor que hace CQC y todas esas huevas lo tiene Fabio Torres un poquito. Claro, que Fabio Torres es el notero CQC frustrado, pero... Y eso se sabe. Es reconocimiento público, como decían por ahí. Pero igual no podía hacer eso, compadre. No podía ir y decir las mismas preguntas, pautear y decir, ay, son todos mis amigui... O emitir un juicio de opinión. Yo creo que como periodista, o si estáis entrevistando a gente, no podía emitir juicio de opinión. Claro. No podía. De verdad, yo tampoco esperaba mucho. No esperaba una neutralidad total y algo súper serio, ni docto, porque tampoco era el público objetivo ni la seriedad del evento. O sea, ¿sabes qué? Pero tampoco te podía ir a los extremos, caché, y decir, ay, no hablemos de esos giles porque me caen mal. Aunque no lo haya dicho explícitamente. O sea, ella no dijo así, citando que le caen mal, pero se notó mucho. Yo en un principio, yo pensé que esta cuestión iba a ser un poco más seria, porque como tenían todo el escenario listo, todo esto, todo esto... Yo la verdad nunca les tuve fe. Yo dije, en volar los guanas se ponen un poco las pilas y cachan lo que está pasando, digamos, hacia sus seguidores, pero definitivamente fue un fraude. Fue una licenciatura de cuarto medio. Sí, fue una gala. Fue una gala, sí. Fue una gala de colegio. De colegio. Cacha, y hasta coordinado no salió, qué hermoso. Qué hermoso. Ojalá no se desfase mucho en el stream para que todos vean lo hermoso que fue ese momento. Esa conexión, esa sincronía, cosas que pocas veces se logran en la vida, por favor. Bueno, es que el Arkady... El Arkady es como mi manager, ya estoy. Claro, soy una figura prominente en la vida de esta mujer. Bueno, lo... A lo que quería pasar después de esto. ¿Cómo habrías hecho tú o cómo se te ocurriría a ti que podría ser un evento de prevención a YouTube un poco más neutral? Primero, meter gente que es de YouTube. Primera cosa. Gente que estuviera intacta en el mundo, que estoy de este mundo de YouTubers. Ver muchos canales, porque si bien hay muchos canales, demasiados canales, hace poco estuve viendo así como los rezagados, que no invitaran los hours. Y me di cuenta que había muchos canales que eran muy buenos. Por ejemplo, yo no cachaba críticas. ¿Cuál es? No los cachaba. Está el review random también. El review random. O sea, igual los cachaba de eso porque es como un poco viral a veces sus videos. Pero, por ejemplo, estos canales que tienen que ver como crítica, que a veces hacen como una especie de review de películas, que hasta lo encuentro muy buena y no vi absolutamente nada de eso. Claro, claro. Igual es difícil categorizar el tema con el YouTube es que es muy difícil categorizar porque hay muchos canales que tienen distinto contenido. Ah, es como, sí, de esto a mí me pasó esa cuestión, por ejemplo, con Lapillo. O sea, mira, siendo más neutral, a Lapillo le han puesto una buena cabra, pero hacía de todo. Si la única hueca que le faltaba era que bailara. Cantábate, ilustrábate, hacía tutoriales y puta, le faltaba bailar. ¿Y en qué categoría estaba ella? En tutoriales. Solamente en tutoriales, claro. Y hacía más contenido. Ahora, en ese sentido es difícil categorizarlo, pero lo que yo habría hecho es para que no fuese tan obvio, yo lo habría sectorizado por números de suscriptores. Sí, yo también. De hecho, de hecho, son los suscriptores al final que hacen los canales. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que Hide Definition ya tiene 900.000 suscriptores, los tendría así ya más cercanos porque está ya la lista de los buenos. Claro, mira, yo lo que habría hecho lo venía pensando en la micro, en esos momentos en que tú decís, puta, quiero llegar luego a la casa, no me puedo quedar dormido, pensemos en qué mierda hablar en el podcast. Estoy cansado. Dije, claro, fue como, estoy cansado, pega culiana, me da culiada, clientes culiados, toda la mierda. Y dije, ya, habría hecho la siguiente categoría. Habría dividido a los canales por número de suscriptores. Entonces, habrían estado los youtubers chicos que ni siquiera lo podría haber dicho chicos para que no se sientan menos, no se sientan llevados, pasados a llevados, no sé, le podría haber dicho a ver... No creo ese tema de que sean chicos, o sea, cualquiera empieza. Claro. Por ejemplo, te acuerdan de... Había un canal que solamente había empezado hace cuatro meses. Y al contrario, hay canales que llevan años, por ejemplo, el mismo canal de Coca Light de Salón Clásico lleva muchos años. Claro. Lleva muchos años. Y su canal no ha crecido tanto porque su público es muy específico. Es muy específico su público. Y su contenido es uno solo. O sea, él no es de estos youtubers multifuncionales, compadre, no sube videoblog, no canta, no hace gracia. Él hace su pega nomás, pues compadre. Hace su gracia y eso es lo que hace y lo hace súper bien. Pero con eso tiene un poco menos de alcance. Es obvio. Entonces, ¿cómo vas a comparar eso con Soda, por ejemplo? Con Soda y sus millón y tantos de suscriptores. No, no se podría comparar. Tendría que ser otro tipo de categoría porque yo creo que, yo sinceramente creo que el tema de las categorías está muy hecho mierda. Están revueltos. Están revueltos. Sí, fue como ya tenemos que poner puta... Yo creo de verdad que se juntaron en una reunión y fue como ya ¿Quiénes son los que vamos a poner sí o sí? Ay, mi amiga la tanto. Ay, mi amigo el tanto. Ay, los chiquillos de esto. Ay, con los que trabajamos la otra vez. Ay, ya, pum, 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 lo anotaron en una pizarrita. Fue como ya, puta, nos faltan algunos lugares que hacemos. Ah, puta, a mí me gusta tan loco. o no sé, preguntémosle ya, yo voy a preguntarle a un amigo, oye tú, que youtuber mula veí, ah, este hueón tiene 10k de suya, este culiao. A mí, por ejemplo, lo que me dio risa es que hicieran esta nueva categoría que fue agregar a estos youtubers que no estaban seleccionados a la categoría comunidad y que ganara el god. Y tú dices, pero si el god hace la misma hueá que el soda o el bardo. Claro, hay diferencias que no hacen videoblog. Claro, es que estamos, como dijimos hace unos minutos atrás, estamos claros que el premio comunidad fue un parche en la boca para los fans del god. Nada más. Sí, sí, pero yo encuentro que eso es igual lo mismo que pasó con esta hueá de canal Revelación que nadie entendía a qué se refería. ¿Qué, qué, eso? Yo también lo discutí en el podcast anterior. ¿Qué mierda es Revelación, loco? ¿A quién se referían? ¿Se referían a un canal nuevo? A un canal que te hace pensar sobre, claro, porque claramente esos videos así de cosas que le pasan a los liceanos me hacen pensar profundamente sobre la futilidad de la vida y de cómo mis mejores años se perdieron en un pestañeo de la vida. No, no creo. No, es que no, después de ver el contenido típico chileno te das cuenta que no, que son simplemente humores así como guaguitado que tiene todo lo mismo. Humor cotidiano. Yo lo denomino como humor cotidiano, que son esas cosas que te pasan siempre. El típico chileno, germán y todos esos hueones yo los pondría como en la categoría así como humor. Yo le colocaría humor cotidiano. Eso es lo que hacen. Claro. Claro, ahora el tema claramente es que se debieron trabajar mejor las categorías y las sectorizaciones de categorías. O sea, amigos Coca-Cola, yo sé que van a ver esto porque yo soy un hombre muy importante, ¿cierto? O sea, awesome. Y estoy acá con la Fran que es más importante que yo. O sea, por favor, nosotros aquí somos figuras prominentes, figuras prominentes. Cuando vean esto, señores Coca-Cola, para la próxima sectoricen por números de suscriptores. ¿Cierto? Lo primero. Por último, si no quieren ponerle así como youtuber chico, youtuber mediano, youtuber grande, pónganle, no sé, youtuber silver, youtuber gold, youtuber VIP, como la de score. Así pónganle. No, como el lolly, que brancé. Claro, pónganle, pónganle youtuber bronce, youtuber silver, youtuber gold, youtuber challenger, youtuber dotado. Así le colocan. Y el tema de que inviten a su amigo, si lo quieren hacer, vamos, denle, no hay problema. Pero que no sea tan obvio, vos compadre, que no sea tan obvio. O sea, es como... No, si yo creo sinceramente que Coca-Cola no tiene tanto la culpa. O sea, tiene la culpa en elegir al responsable de esta hueá. Es como cuando, claro, fue obvio en el sentido de que es como cuando vais a carretear con un amigo que conoce al dueño de la disco y de repente veís que tu amigo está arriba en la tarima con el DJ y te saluda a ti y tú no sabés dónde mierda esconderte porque la hueá te da vergüenza. Es una cosa así. Demasiado obvio. Demasiado obvio. Si quieren postular a sus amigos, puta, denle, pero denle el espacio a los demás. Ahora, por lo menos tienen a conocer a unos pocos canales chicos. Y eso lo respeto y eso se lo aplaudo porque esos canales merecen la oportunidad de ser conocidos. Es admirable en ese aspecto. Algo positivo que yo rescaté, digamos, de estos premios. Porque hay canales que nunca la puta había visto. Y yo creo que fue como un efecto cascada porque yo creo que pusieron que querían lograr eso, pero en realidad no lo querían lograr. o no les interesaba lograrlo, pero no lograron. ¿Cachai? Fue como un pseudo accidente. Yo cacho. Yo creo que fue una hueá más o menos. No fue una hueá bien pensada. Creo que salió porque tuvieron cuea. Claro. Fue como, ah puta, resultó. Bacán. Bacán. Y como ya veamos, puta, vendimos más Coca-Cola en estos días. Ahora, ahora que hola zorra porque todas las hueá que se mandó el venito. ¿Por qué? No, ahora lo más... Los cabros del stream, no sé si cachaste, pero llegó, no sé, más de 10.000 dislikes. Sí, eso lo nombramos en delante, es que había el doble de dislikes. Pero esos mismos cabros que dan esas hueás, decían así como, no queremos Coca-Cola, queremos Pepsi. entonces, si puta, ahora esto tampoco va a ser una hueá que marque un hito social, ¿cachai? O sea, esos 10.000 hueones no van a dejar de tomar Coca-Cola, así después cuando la mamá los llama a tomar 11 y le sirvan un vaso de Coca-Cola, se lo van a tomar igual. No, porque la mayoría, la mayoría de las personas que estaba viendo eso eran, eran espectadores tititos. Claro, si convengamos que esta hueá tampoco va a ser una hueá que marque una generación, que cambie vidas. Lo que sí, lo que sí yo digo que el hito que pasó fue el tema de que ya se fueron todos, obviamente contra un seguidores de público, ¿cachai? Hicieron todo bullying al gordo ñoño. Y quedó la zorra y los cabros se sintieron mal, entonces van a empezar desde ahora quizás por mucho rato, yo no sé cuánto la verdad, pero van a cagar canales, ¿cachai? Por ejemplo, ahora yo creo que van a estar puta puteando al Benito. Probablemente. Y eso. Y poniendo dislike. Claro, y no, y eso va a generar, mira, cabro, el odio genera más odio, la violencia genera más violencia, ¿ah? ¿Cierto? Hashtag stop the violence 2015. Sí, yo creo que esas cosas son innecesarias, aunque dentro de mi corazoncito igual, participé un poco del odio. Anonimato, please. Mi corazón, Warren, fue muy feliz, pero, pero no, nunca fue así como, jamás, jamás hay que rebajarse, digamos, ese tipo de nivel. Claro, igual, invitar a los fans de High Definition que lleguen a escuchar esto, a expresar su descontento de una forma productiva, a no, no destruir, por el hecho de destruir, ¿cierto? Si, si bien esta mafia es como las weas, no se merece, hay gente que, hay gente que está ahí, hay gente que está ahí porque no es mala, sino que está porque tiene que estar, hay gente que sí, son unos hueones, pelotudos a revistas de mierda, pero, que no saben de nada como el soro, sin nombre, lo siento, lo odio, no te mandé un tabatazo, por favor, perdón, me mandé un suicide gear, sorry, pero no, no ataquemos personas, ¿cierto? Ataquemos ideas. Sí, sí, no, yo creo que el tema ya, hay como ensepicada de gente, como para poder, eh, decir su, su descontento, que está ahí. Claro, háganlo, háganlo por el conducto regular. Eso es lo que quieren lograr, o sea, al final, lo bueno es hacer un famoso. o sea, manden una tracalada de correo a Coca-Cola, o armen una, un Kickstarter, para comprar Pepsi en masa, no sé, pero, pero no, no destruyendo gente, no es la manera, no es la manera. Yo, yo creo que las marcas son las maneras, no, las marcas, claro, manipulación mediática, manipulación de marketing, o sea, estamos hablando ahora, temas muy instincados, muy complicados, cosas de, cuarto año de ingeniería en marketing. Yo no canto nada de marketing, yo, hermano, yo, estudió te voy a. Yo tampoco, yo no sé nada de nada, vieja, yo solo sé que nada sé, hashtag Sócrates, pero, y lo que no se lo invento, y lo que no se lo invento, hashtag vendedor. Ahora, bueno, el tema es ese, chico, y yo creo que no hay nada más que conversar en el tintero. Está bueno el postcard. Sí, fueron, casi, ya están, vamos para la hora ya, igual es como, buena hora para cerrarlo. recalando las ideas principales, y sumarizando un poco la cosa, el evento parecía, una licenciatura de cuarto medio, parecía una gala, donde más encima le hicieron bullying al gordoñoño. hay que trabajar más el sistema de la sectorización, de las categorías, la sectorización por suscriptores que mencionamos, y lo que acabamos de decir es que no ataquen a las personas, porque no, en el fondo van a generar más odio, y después, si la cosa, la cosa se puede salir de las manos, y puede empezar gente a bajarse del YouTube, y con eso. No, y no solamente eso, sino que también pueden dejar las horas, los pueden molestar a ellos mismos, ¿cachai? Porque, claro, son la mayoría de pendejos que siguen una masa. Claro, y tampoco es una hueá que haya terminado con gente presa, pero sí nos podemos evitar un mal rato, ¿cierto? Sí, y aparte de YouTube, mira, lo primero que tienen que hacer es que YouTube no es la televisión. Es, YouTube no es televisión, y por mucho que digan, no, y ahora la gente ve más YouTube que tele, y la gente, no, bullshit, bullshit, eso es porque están, es porque los medios lo están controlando para tratar de sectorizarlo, y de llevarlo a consumir internet, porque saben que la televisión está muriendo, y ahora todas las marcas y las empresas se están moviendo al internet, y está todo un plan de los iluminados y los masones. Todo es culpa de, no, yo creo que todo es culpa de mi noche, wey. ¡Salfate por la chucha! Eso es lo típico que dicen, todo es culpa de la política. al final, si mi general estudiara acá, puta, le disparo en la cabeza porque sería un zombie culiao, no sé, igual sería tan raro todo. No, pero eso más que nada, bueno, mi opinión es esa, no tengo mucho más que decir, yo, yo, yo hago muchas cositas, muchos dibujos. Claro, ya, ahora, nos vamos a vender, porque nosotros también nos vendemos, ¿cierto? Como queremos ser youtubers de élite, también nos vamos a vender, así que like y subscribe al canal de Awesome, like y subscribe a la... Un like, un like pa Awesome. Un like pa Awesome, un like pa'l video, compartan si les gustaron esta idea, si dejen su visión, cómo les gustaría a ustedes que fuera este tema, qué es lo que encontraron mal, qué es lo que encontraron bueno, todo en la caja de comentarios. Suscríbete si quieres ver más videos así, está sido droga así, no, calmado. Te equivocaste. Suscríbanse también a la fanpage de la Fran, la vamos a dejar en la descripción. Yo a veces hago esto que me inconozco, pero muy poca cosa. Sí, a veces aparece como invitada a Under, y también podríamos dejar un link también a la web femenina, que es el grupo de ilustradores donde está la Fran. Yay! Y también me voy a dejar quizá una cajita, algo por ahí, para el podcast anterior, para los que no lo vieron, así me dan más visitas y más YouTube dólares, porque el canal de Awesome ha logrado conseguir con esfuerzo y sudor 20 gloriosos centavos. Wow. Wow. Es que me mereció un aplauso. Bravo. Gracias, gracias, para que vean ustedes niños que con YouTube se gana mucha plata, sean todos youtubers, no estudien, no estudien, sean youtubers o loleros, esas son las carreras del mañana. Oye, eso es lo que a mí me dio mucha risa, que decían, ¿Desde cuándo trabajas en esto? ¿Trabajas? Y tú decís, ¿Trabaja, güey? No, el típico cabrón chico que abre un canal de YouTube y se lo pone en la pega en Facebook. Trabajó en Juanito15xxxhd. Pues esas cosas decían gallina, tú quedías así como, cállate, güey. Oh, terrible. Ya. Ya. Eso, chicos, ya nos vendimos a todos, ¿cierto? Tomen Pepsi, ese ha sido este... No, tomen Inca Cola. Tomen Inca Cola, sí, apoyen a los hermanos peruanos Perúpe, para que se puedan conseguir mejor internet y no nos caguen los Dota. Así que eso ha sido todo, muy buenas noches, este ha sido Arcadi y nuestra señorita Fran. Fran, nos vemos. Para ustedes. Besitos. Los queremos mucho, niños lindos, cabros cultos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.